Hola que tal me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy ahora vamos a ver cómo podemos hacer los trazos a escala para hacer el cuaderno yo les había mostrado ya mi cuaderno de apuntes y les comenté que este método es muy sencillo de hacer y lo vamos a trabajar por medio de plantillas ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el trazo básico para la falda vamos a necesitar la medida de cintura ahora vamos a tomar todo en la medida todo el contorno de la cintura la medida de cadera también todo el contorno de cadera largo de cadera y largo de falda este largo de falda va a ser hasta el largo que tú quieras que te quede tu falda para hacer los trazos a escala utilizamos reglas como esta que es la curva francesa y una regla L estas generalmente vienen así en juego que viene esta regla aquí graduada a escala para hacer tus trazos ya que tengo las medidas en cintura y en cadera necesitamos poner un cuarto de la medida total por ejemplo si aquí mide 80 centímetros puedes utilizar tu cinta y doblarla para saber cuál es el cuarto aquí por ejemplo yo tengo 80 centímetros la doblas por la mitad te va a dar 40 la vuelves a doblar por la mitad y un cuarto van a ser 20 centímetros entonces aquí vamos a apuntar un cuarto que es lo que yo necesito de cintura tengo 20 centímetros igual de la cadera que tengo 105 centímetros puedes hacerlo igual doblando la cinta o puedes dividirlo entre 4 y el resultado es 26.2 aquí vamos a apuntar 26.2 que es el cuarto de cadera y a estos 26.2 le vamos a sumar medio centímetro entonces me va a quedar en 26.7 con estas medidas vamos a hacer el trazo lo primero que vamos a hacer es vamos a marcar aquí una línea esta va a ser una escuadra aquí en la parte de arriba tengo que marcar un cuarto de la medida de cintura más dos centímetros estos dos centímetros van a ser para la pinza entonces si aquí tengo yo un cuarto son 20 centímetros más los dos para pinza y voy a poner aquí una marca a los 22 centímetros pongo aquí un punto voy a marcar de una vez el centro el centro sería 11 y voy a poner un punto a cada lado a un centímetro para hacer la pinza ponemos un punto aquí en el 10 y otro en el 12 vamos a dar la medida de largo de cadera si estás muy alta vamos a poner un largo de cadera estándar de 19 centímetros si eres más bajita un largo de cadera de 18 esa es una medida estándar y por esta misma línea voy a marcar el largo de falda yo aquí de la medida de largo de falda tengo 60 centímetros entonces aquí voy a marcar un largo de falda de 60 centímetros esta línea la vamos a escuadrar la línea de la cadera también la voy a escuadrar y en esta línea de cadera vamos a marcar un cuarto de la medida de cadera más medio centímetro yo aquí ya tengo 26.7 entonces voy a poner aquí un punto en 26.7 aquí mide 25.7 hasta aquí esta línea la vamos a escuadrar hacia el bajo y ahora voy a unir este punto de la cintura con este punto de la cadera con una línea curva la vamos a acomodar la regla de modo que se acomode una forma muy bonita una forma muy natural por este costado voy a bajar aquí un centímetro porque este va a ser el delantero entonces mira lo voy a subir hasta acá voy a marcar aquí un centímetro y vamos a unir ahora con una línea curva este centímetro con este punto de acá de la cintura y ahora voy a trazar la pinza vamos a bajar una línea del punto que puse yo aquí en el centro y el largo de pinza va a ser de 10 a 12 centímetros si tu largo de cadera es de 19 centímetros el largo de pinza va a ser de 12 centímetros entonces apoyo aquí la regla y voy a trazar 12 centímetros y vamos a juntar la pinza uniendo los puntos de los costados con el del centro y este es el delantero y aquí en la parte de abajo para que no se vaya a colgar de los costados voy a subir aquí un centímetro pongo aquí un punto a un centímetro y tengo que unir ahora este punto con la parte media de la falda con una línea semicurva lo más curvo de la regla hacia el costado y lo más recto hacia el centro y así de facilito ya me queda este es el delantero ahora vuelvo a marcar aquí otra vez una escuadra para hacer la parte del trasero igual voy a dar aquí un cuarto de la medida de cintura más dos centímetros para la pinza entonces voy a marcar aquí 22 centímetros marco de una vez el centro que son 11 centímetros para trazar la pinza y un centímetro hacia cada lado acá por el costado voy a marcar largo de cadera que fue de 19 centímetros y en esta línea voy a marcar el largo de falda de 60 centímetros voy a escuadrar la medida del largo de falda voy a escuadrar también la medida del largo de cadera y aquí en la medida de cadera voy a dar de nuevo la medida de cadera más medio centímetro de para flojo entonces voy a marcar aquí 26.7 aquí como son muy pequeñitos yo los cerré en el 27 me va a quedar hasta aquí y la voy a escuadrar hacia abajo en la parte de atrás vamos a marcar el resaque aquí bajamos 3 centímetros pongo un punto y ahora voy a juntar este punto con este con una línea curva y este con este también con una línea curva y acomodo mi regla que lo recto me quede hacia abajo y lo curvo me quede hacia arriba a que me de aquí una bonita forma y ahora también con una línea curva voy a unir el resaque este punto con este aquí lo más recto lo voy a dejar hacia el costado porque aquí baja más y voy a trazar ahora la pinza aquí la pinza va a tener de 12 a 15 centímetros igual voy a ponerla aquí pegadita y va a bajar en escuadra 15 centímetros de largo me va a llegar hasta aquí igual voy a juntar el centímetro que tengo marcado hacia cada lado aquí un centímetro y aquí otro y los voy a juntar en el centro en la parte de abajo también voy a subir aquí un centímetro con esto voy a evitar que la falda se cuelgue y vamos a unir este centímetro con la parte media de la falda con una línea curva lo más curvo hacia afuera lo más recto hacia adentro o hacia el centro así de sencillo ya me quedo listo y este es el trasero estos dos son nada más los trazos básicos para hacer la falda y los vamos a hacer en plantilla para ver diferentes transformaciones que vamos a hacer para ello y así ya las vamos a ir colocando en nuestro cuaderno y vas a poner aquí todas tus anotaciones todos los puntos que tú quieras destacar por ejemplo aquí el largo de la pinza que viene de aquí a aquí en este caso fue de 15 centímetros este va a ser de 12 a 15 centímetros el largo de la pinza en el delantero también de aquí a aquí el largo de la pinza es de 10 a 12 centímetros el resaque en el delantero aquí nada más voy a bajar un centímetro y en el trasero voy a bajar aquí 3 centímetros y siempre en el costado voy a subir un centímetro aquí puse la medida de cadera más 0.5 centímetros aquí también di la cadera más 0.5 y aquí voy a dar la medida de cintura más 2 centímetros para pinza en esta línea que tengo aquí en el costado desde aquí arriba hasta abajo aquí di la medida del largo de falda esta medida de abajo fue la misma de cadera que la escuadré y así vas a poder ir teniendo tu cuaderno con tus apuntes con este otro método que vamos a probar ahora ya que lo hice ahora lo vamos a hacer en un papel más duro puedes usar un papel kraft o una cartulina o una caja que tú quieras para hacer las plantillas las plantillas ahora me van a quedar así esta es la plantilla del delantero y esta es la del trasero y con estas vamos a trabajar para hacer todas las transformaciones que vayamos haciendo de falda de este mismo modo puedes hacerlo en medidas reales para hacer tus plantillas con tus medidas y así vamos a ir haciendo también los trazos así los podemos hacer escala con las reglas estas pequeñitas que viene aquí graduada la escala y con tu cinta puedes hacerlo en medida natural bueno pues esto ha sido todo yo espero que este método también te guste mucho que practiques mucho si te gusta déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós a a a a a a a